Un poco la conferencia está planteada en el marco que nos pidió el Intendente que invitemos a la ciudadanía de la ciudad de Mercedes, en el caso de que pueda concurrir el miércoles 28 de mayo, o sea la semana que viene, a las 10 de la mañana, en la Secretaría de Desarrollo Social, ex Instituto Unzue, en la cual vamos a realizar una conferencia en la que, bueno, estamos invitando a un montón de instituciones educativas, deportivas, eclesiásticas, y bueno, para eso necesitamos de una continuidad de trabajo en lo que estamos hablando desde el grooming. El grooming son delitos sexuales a través de las redes sociales, que se genera en esto que hoy está todo digitalizado, tecnologizado, y por lo pronto decidimos a través de la ONG Mamás en Línea, que bueno, que en esta oportunidad nos sumemos a la campaña nacional como mercedinos, no solamente como municipal, sino como mercedinos nos vamos a sumar a la campaña nacional, de la cual hoy está involucrada alrededor de 450.000 personas de todo el país. Entonces, un poco por ese lado estamos convocando, como dije, a las autoridades de DIPREGEP, como las inspectoras jefes públicas, y por otro lado estamos haciendo invitación alusiva a todas las instituciones, directores técnicos, directores, presidentes de clubes de instituciones deportivas, educativas, y bueno, estamos haciendo la posibilidad de que podamos charlar ese día con estas personas que traen a merced, algo que es como nuevo, porque a medida que vamos haciendo la invitación, estamos teniendo mucho acompañamiento de las instituciones, porque es un tema en el cual hoy quizás en merced está pasando, y quizás como no dimos el puntapié inicial para poder tratarlo, no surgía ningún problema. Y bueno, ellos van a venir a hablar de tecnoadicciones, de la ley 26904, de un montón de cuestiones más que nosotros, como tenemos la responsabilidad de política juvenil, de hacer, por un lado, la promoción de eventos y jornadas, pero a su vez tenemos la responsabilidad de prevenir. Que prevenir, bueno, en este caso nos toca prevenir el delito sexual a través de las redes sociales, que es el grooming, así que bueno, estamos invitando a toda la sociedad, y en este caso vamos a tener alrededor de 5 panelistas que van a venir a hablar de ese tema, así que para nosotros es muy importante poder ser, en este caso, cabecera de este evento y sumarnos a la campaña nacional del grooming. ¿Se apunta fundamentalmente a la gente grande para que participe? ¿O también los chicos pueden ser parte, pueden sumarse? Tiene dos modalidades, en este caso, la campaña. Por un lado, va hacia los adultos, y por otro lado, el trabajo que vamos a seguir, y a su vez, justo charlamos con nuestro bloque de concejales, que en el día lunes, en la sesión, vamos a estar presentando, por un lado, la declaración de interés legislativo de la conferencia y la jornada que vamos a hacer el 28, y por otro lado, vamos a trabajar a través de un área correspondiente, que va a ser política juvenil, el seguir trabajando en este tema en las escuelas, en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, en los barrios, en los salones de usos múltiples, para que llegara toda la ciudadanía, porque bueno, esto nace también de un estudio previo, en el cual, en el censo 2010, hemos detectado que muchas familias en muchos hogares, hay muchas computadoras, por lo tanto, y lo que no hay es control. Sobre este tema se viene trabajando muy fuerte en diferentes, hoy en Mercedes y en todo el país, cualquier joven o cualquier niño tiene acceso a redes sociales, a computadoras, pero lo bueno que estén los contenidos, como son la pornografía infantil, como son todas estas cuestiones, estén bloqueados. Entonces, lo que vamos a trabajar fuerte en una ley, desde el Frente Renovador, en lo que es la Cámara de Diputados y Senadores, para que esos se empiecen a vender artefactos electrónicos bloqueados, cuando sea para un joven, o cuando sea para un niño, o inclusive cuando se entregue una computadora también. Así que bueno, en este primer término, lo que vamos a hacer es generar con los adultos herramientas para que ellos tengan los directivos, los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas, los directores técnicos, todos los que estén involucrados y tengan responsabilidades con jóvenes y niños, están convocados a la conferencia del miércoles. Y después, el segundo paso va a ser trasladarlo hacia los niños, porque bueno, la campaña tiene dos pasos y bueno, vamos a seguir trabajándola de la manera que más podamos. Mucha gente se está involucrando, hay mucha gente que nos llama y ya nos empieza a preguntar cómo hacemos ante un bloqueo, cómo vamos a sumar a toda la gente de modernización del Estado, seguramente al trabajo. Y bueno, en este caso estamos trabajando fuertemente, como nos pidió, creo que el trabajo transversal que estamos realizando con la Secretaría de Desarrollo Social, con la difusión a través de prensa, porque la campaña viene con remeras, viene con afiches y viene con banner también, porque bueno, es una campaña fuerte que nace del municipio de Tigre y que está responsabilizada en mamás en línea. Y bueno, nosotros el miércoles estamos convocando a todos para que puedan participar y que puedan venir a vivenciar algo nuevo y compartir un gran momento que después va a quedar en el futuro para seguir trabajando. ¡Gracias!